¿Se hace la nariz más grande con la edad? Muchos pacientes me comentan que sienten que su nariz ha crecido con el paso de los años. Lo que sucede es que con la edad la punta nasal cae y al descender hace la nariz más larga y la hace parecer más grande. En la nariz ocurre lo mismo que en la cara. Con la edad los tejidos de la cara descienden y lo mismo sucede en la nariz. Con el paso de los años los ligamentos de la nariz se hacen más laxos, pierden fuerza y soporte y por eso la punta desciende. Esos ligamentos ya no pueden soportar el peso de los cartílagos y la punta cae. Por ello, uno de los aspectos más importantes de mi técnica es construir una estructura estable en la punta nasal. Una estructura que soporte el paso del tiempo, que ofrezca al paciente un buen resultado a corto plazo, pero también a largo plazo y que su nariz y su punta se vean bonitas para el resto de su vida. Tenemos que pensar que la nariz es una estructura como si fuera una casa. Si una casa está bien construida, si tiene unos cimientos buenos y unos pilares fuertes, va a soportar el paso de los años y siempre estará bien. La nariz es lo mismo que la casa. Yo utilizo el cartílago que el paciente tiene dentro de su nariz para crear unos cimientos sólidos, unos pilares fuertes, que mantengan la punta nasal en una posición estable, bonita y natural, tanto a corto como a largo plazo, y que a pesar de que pasen los años, esa punta nasal no caiga. Desde mi punto de vista personal y mi experiencia, si no creamos esa estructura sólida, el propio peso de la piel y de los cartílagos y la laxitud de los ligamentos nasales, van a hacer que la punta caiga irremediablemente. Así que tenemos que recordar la importancia de este concepto estructural, si queremos tener buenos resultados a largo plazo. Muchas gracias. Cualquier tema sobre el que os gustaría que hablase, escribidlo en comentarios y lo trataremos en los siguientes vídeos. Un saludo para todos.